¿Cuál fue mi sorpresa? Que la casa la encontré toda deshecha, destruida. Mis hijos, los cuatro, son nacidos acá. Se llevaron documentos de mis hijos que son los más importantes para nosotros. Me quitaron todos los ahorros para la Universidad de México, más o menos $9,000 a $10,000. Y esos son para la Universidad de México.